¡Hola niños! ¿Cómo están? Today is Friday, 12 June 2020. Hoy es viernes 12 de junio de 2020. I'm for today. Y para hoy vamos a continuar hablando de food, de comida. ¡Qué rico! Vamos a poner number one. Hamburger, hamburger, hamburger. ¿Sabes qué significa? ¡Hamburguesa! ¡Qué rico! Pero hay que comer poquita hamburguesa porque hace daño. Vamos a poner number two. Potato chips, potato chips, potato chips. Estas son papitas fritas, son las que vemos en los paquetes. También hay que comer poquitas. Vamos a poner number three. Ice cream, ice cream, ice cream. Ice cream es helado. Hay helado de chocolate, de vanilla, de lemon. Hay muchos sabores de helado y son muy ricos. Muchos sabores de ice cream. Y vamos con el number four. Candy, 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 candy. Candy son dulces. ¡Qué ricos! Vamos con magia a traer más palabras. Miren, ya aparecieron más palabras, niños. Vamos con la number five. Soup, 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 soup. Es sopa. Y muchas veces tenemos sopa de vegetables, de vegetales, que es muy saludable. Vamos con la number six. Bacon, bacon, bacon. El bacon es el tocino. Ay, es muy rico. Viene del pig, del cerdo. Vamos con la number seven. Yogurt, 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 yogurt. Yogurt es el yogur. ¡Qué rico! Y al yogur, a veces le agregan pedacitos de strawberry, fresa, o de papaya, o de fish. ¡Qué rico! Vamos con la number eight. Bread, 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 bread. Bread es pan. ¡Qué rico! Es el pan de desayunen. El bread lo prepara el baker. El baker es el panadero. Y lo prepara en la bakery. Bakery, panadería. ¡Qué rico! Vamos con las últimas dos palabras del día. ¡Sí! Y estas son nuestras últimas dos palabras del día. ¡Bien! Vamos con la number nine. Tuna, 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 tuna. Tuna es atún. El atún es rico también. Viene del fish, del pescado. Y vamos con la number ten. Dermit. 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 Dermit es carne de vinado. Y en los países como Estados Unidos, esta sí se consume y bastante. Es muy raro que nosotros aquí consumamos Dermit. Bueno, niños, con esto nos despedimos. Muy pronto volveremos para más palabras, aprender más en inglés. El profesor les manda muchísimos saludos. Les dice que revisen sus días de trabajo y revisen las actividades que ellos indican. Nos vemos en la próxima clase. Bye, 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 bye.